muy buenos días a todos para el adictos y bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de potencia tu pádel en el que vamos a seguir esta semana por la misma línea del vídeo que hicimos en la semana pasada que para los más rezagados os lo dejo por aquí arriba en el que tratamos los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de comprar vuestra futura pala de pádel como muchos ya sabréis ya que lo he estado hablando con vosotros en los comentarios de los vídeos y también por instagram hoy vamos a entrar a valorar y analizar los tres tipos de formato de pala que existen con sus diferentes materiales diferentes carbonos y diferentes gomas y densidades ya sabéis que yo soy un especialista en pala siux ya que estoy todo el día entrenando con ellas y dando clases en pista con lo cual no puedo daros muchas veces opiniones sobre otros otros tipos de marcas otros tipos de palas ya que no las he probado así que os dejaré también por aquí arriba un vídeo de mono martín al que le mandamos un saludo desde aquí en el que él también le pasa exactamente lo mismo con bullpadel y justamente en ese vídeo analiza o da a conocer una página web en la que es una especie de buscador o analizador de palas de pádel que también os puede os puede venir bien a la hora de tener más información a la hora de elegir vuestra futura pala en el vídeo de hoy contaremos con víctor ruiz compañero de marca y jugador número 38 del world para el tour al que le damos las gracias por haber querido colaborar con nosotros y aportarnos también toda toda su experiencia así que ahora sin haceros esperar más empezamos la primera pala que analizaremos será la black carbon luxury una pala que a mí personalmente me sorprendió muchísimo ya que aún jugando con bastante peso tenía una gran manejabilidad es una pala que monta un carbono 21k que le da mucha resistencia y mucha densidad al carbono es una pala que aún siendo dura el balance medio-bajo que tiene y el gran punto dulce que le han incorporado la hace una pala con muchísimo control sin renunciar a la potencia a la salida de pelota ya que monta una goma black eva que responde muy bien cuando queremos pegarle un poquito más duro a la pelota el siguiente formato que vamos a analizar es el formato híbrido o también denominado formato lágrima aquí tengo las dos trilogy hybrid la del año pasado con la que jugaba victor ruiz y la nueva de este año que ha decidido jugar con ella mad y marina esta pala o en este formato de pala ya entramos a valorar que el balance de la pala se ha desplazado un poquito más hacia la mitad mitad alta de la pala para que tengamos un poquito más de inercia a la hora de golpear que nos ayude un poquito más con esa inercia y que en golpes ofensivos no nos reste si en la pala anterior decíamos que montaba un carbono 21k en esta pala ya tenemos montado un carbono 24k lo que va a hacer es darle un poquito más de dureza a las caras de la pala porque en lugar de montar una goma black eva monta eva soft una goma más blanda para hacer contraste con la gran dureza de las planchas lo que nos va a dar precisamente es esa polivalencia por la que se caracterizan este tipo de moldes y de palas goma blanda pero las caras de la pala un poquito más duras para tener control y cuando queramos tener un poquito más de respuesta en salida de pelota también poder poder disponer de ella cabe destacar que en algunos modelos de la marca se ha realizado un muy buen trabajo a la hora de reducir por completo las vibraciones en la pala por utilizar este pentacore que son cinco brazos de kevlar en el puente de la pala y también la utilización de los dos antivibriladores tanto por un lado como por el otro además de reducir las vibraciones al máximo aportan una gran comodidad a la hora de golpear y además ahora víctor que ha sufrido problemas de codo también nos va a dar su opinión de por qué se decidió a la hora de jugar con esta con esta tecnología porque porque la ayudó bueno pues esta pala llevamos unos meses confeccionando la llevo arrastrando un tiempo el tema del dolor de codo y en este caso pues hemos diseñado un puente que está bastante reforzado para intentar que no tenga las mayores las menores vibraciones posibles y también hemos puesto un sistema nuevo de antiviración que está aquí justo al finalizar el grip también hemos utilizado un nuevo tipo de carbono que la verdad que bastante bien y es muy resistente y también estoy súper contento a la hora de la cabeza de la pala como veis bastante bastante grande y me ayuda mucho en los golpes de tanto de ataque como de defensa algunos habéis dicho o habéis pensado que tienen de diferente las palas y son prácticamente igual y si son prácticamente igual la bala no cambia prácticamente nada excepto el carbono si os fijáis en esta pala decíamos que monta un carbono 24k con un trenzado mucho mayor que precisamente en el dibujo del carbono que se deja ver lo podéis ver que es mucho más grande y en esta pala en cambio en lugar de montar un carbono 24k podéis apreciar que los cuadraditos no por decirlo de alguna forma del carbono son más pequeños con lo cual pasamos de montar una pala 24k bastante más dura pasamos a montar un carbono 3k con lo cual es la misma pala pero con una dureza mucho más baja para que la gente que le gusta jugar con este tipo de palo este tipo de molde tenga para elegir dos tipos de dureza con lo cual es algo muy a tener en cuenta a la hora de decantarse por un modelo pronto y por último nos vamos al extremo de los de los moldes el formato diamante en el que el balance está completamente en la punta para ofrecernos mucha más aceleración y salida de pelota ya que lo que queremos precisamente en este molde o en este tipo de moldes es que nos respondan lo mejor posible a velocidades altas y que tengan mucha salida de pelota aquí si lo que ha hecho es montar lo que han denominado un carbon blue elástico un carbono mucho más elástico que junto con la goma eva soft una goma eva blanda le digamos proporciona a la pala una gran salida de pelota daros cuenta que cuando vayáis a elegir este tipo de pala van a responder muy bien tanto a velocidades bajas como velocidades altas con lo cual defender se os va a complicar y se va a hacer un poquito más más difícil daros cuenta que para no suplir calidad y durabilidad a la pala aunque sea blanda la pala y la digamos la cara de la pala sea blanda y la goma sea blanda fijaros que la pala que vayáis a escoger siempre tenga doble tubular de carbono para suplir precisamente el que la cara de la pala y la goma sean blandas y la pala siga teniendo consistencia y durabilidad hay un tema que aunque lo comenté en el anterior vídeo lo sigo insistiendo porque es muy muy importante y es acordaros de ir bajando proporcionalmente el peso con el que vayáis a jugar cuanto mayor es el balance de la pala que vais a escoger de esta manera os ahorraréis muchas molestias en vuestro codo muchas molestias en vuestro hombro e incluso lesiones que os van a tener aparte dos de las pistas y no queremos estar alejados de las pistas ¡Gracias! Esto ha sido todo por hoy para el Adictos, espero haberos ayudado un poquito más a entender cómo están compuestas las palas y que tengáis herramientas para saber analizar los puntos más importantes a la hora de saber qué pala elegir. Ya sabéis, si tenéis alguna duda más podéis hacérmela llegar a través de los comentarios y estaré encantado de poder responderos y ayudaros siempre que me sea posible. No os olvidéis de suscribiros al canal y dar a la campana de notificaciones para no perderos nada del contenido que semanalmente vamos subiendo. Un saludo a todos Padeladictos y nos vemos en un nuevo capítulo de Potencia de tu Padel la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!